Y vean, en Castejón un hombre de 49 años ha sido imputado por un delito de maltrato animal, por matar y por quemar supuestamente a su perra de raza Radweiler. La Guardia Civil investiga los hechos. En este bidón, en un polígono industrial, se hallaron los restos del animal, se consiguieron los datos del propietario a través del microchip. Tenía esa perra dos años, se llamaba Tyson, y el dueño al parecer la mató y trató de deshacerse de ella quemándola. ¡Gracias!